Este sábado ocurrirá un eclipse solar, sin embargo, observarlo directamente podría dañar la vista, por lo que un especialista nos da algunas recomendaciones para disfrutar este fenómeno astronómico. Todos queremos ver el eclipse del sol el próximo sábado, pero cuidado, porque un espectáculo natural como este se vuelve peligroso si se mira al astorrey directamente, o no se toman las medidas preventivas adecuadas. Existen algunas precauciones que debemos tomar, explicó el astrónomo Pablo Loni Pachacorrailei, para proteger nuestros ojos y disfrutar del fenómeno astronómico. El sol jamás se debe ver directamente, mucha gente dice, oye, ten cuidado porque el eclipse es muy peligroso. No es que el eclipse sea peligroso, es que ver el sol es peligroso. El sol emite varios tipos de luz que no son visibles para el ojo humano, quien solo percibe la luz blanca, pero no alcanza a ver los rayos ultravioletas e infrarrojos, que son peligrosos porque literalmente queman lo que tocan. La infrarroja no la podemos ver, pero sí la sentimos como calor. La ultravioleta, esa ni se ve ni se siente. Entonces el problema es que si se tapa una gran parte del sol, deja de pasar mucha luz blanca, y nosotros podemos sentir esa falsa seguridad de que como no cala, no hay problema. Lo que debemos evitar es la luz ultravioleta que nos lesiona la piel, y si la recibimos en los ojos, nos puede dejar ciegos durante el eclipse. Por tanto, evitemos estas medidas, que son peligrosas. Utilizar un cristal desolador si es de 12 sombras o inferior. Usar filtros para lentes fotográficos, filtros de colores de cualquier material. No utilicen envolturas plásticas de aluminio, tampoco radiografías o CDs. No miren a través de las nubes. No usen cristales ahumados o lentes oscuros. Y nunca observen un eclipse en un charco o en un balde con agua. Además, tampoco debemos verlo directamente a través de vinoculares o telescopios. Pero hay que cuidar mucho los ojos, porque la retina, que es el tejido donde formamos la imagen, si se quema, esa no tiene reemplazo. No hay medicamentos, no hay cirugías, no hay nada que podamos hacer para restablecer una visión lastimada o lesionada por recibir la radiación ultravioleta del sol. Entonces, por favor, no lo vean directamente. Tal y como pasa en la piel cuando nos exponemos mucho al sol, es hasta por la noche cuando sentimos molestias, dijo Pacheco Riley. Pero la ventaja de la piel es que se regenera, y en cambio la retina no. Por eso es importante no exponerla a los rayos del sol ni un solo segundo. Baja tanto la luz que la gente dice, oye, mira, lo puedo ver y no me cala. Pero el hecho de que no cale es como un día con razolana. De todos modos me voy a estar quemando. Pero tampoco se nos desanimen, porque sí es posible ver el eclipse del sol sin ningún peligro, si tomamos en cuenta las medidas adecuadas.